No me dejes con las calles, y le damos en el silencio Pero junto con tu cuerpo, y en esta noche viajada al cielo Es que tú a mí me provocas, sensaciones diferentes Con solo un beso de tu boca, no entiendo nada, es algo de sentir Es que eres más que la alegría, eres mi sueño, eres mi voz Y una dulce melodía, eres el reto de los corazones que tú tienes Todo para ser tan feliz, y un mirado, tu sonrisa, hasta tu forma de vestir Y un mirado también, algo más puedo pedir Y un mirado también, algo más puedo pedir Y con solo una palabra acercará tu cuerpo brilló Es que tú a mí me provocas sensaciones diferentes Ponce en un beso de tu boca y el tiempo me da desangrecer Es que eres más que me alegre, eres mi sueño, eres mi voz Y una dulce melodía que sale del corazón es que no lo quieras Todo puede hacerme tan feliz de mirar a tus sonrisas de tu cuerpo de vestir Y que a mi lado hay que más puedo pedir Es que eres más que me alegre, eres mi sueño, eres mi voz Y una dulce melodía que sale del corazón es que tú lo tienes todo Para ser tan feliz de mirar a tus sonrisas de tu forma de vestir Veniendo de mi lado hay que más puedo pedir Muchísimas gracias Gracias a la estrellita Diosito, me lo bendiga, saludos Gracias, muy buenas noches Bye Muchísimas gracias, Dios los bendiga